Ay, me ganó la mirada. Ay, esa mirada fue... Si quieres, bota mis cuadernos. Si quieres, borra hasta mi número de celular. Si quieres, prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar. Lo que no pude con mis besos. Y los abrazos que nunca te supe dar, pasamos de decir que te amo. A no poder decirnos hola como estás, tú y yo. Ojalá fuéramos tuyo. Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Y miramos de boca a boca. Los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Me gusta, me gusta, me gusta. Además, esta chica canta hermoso. Esta chica. Ya está. Una chica me encanta así, ya está. Ja, 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 ja. Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo, tú y yo. Acá viene la parte buena sobre cómo arrancó. Cómo arrancó. Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca. Los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Eres. Y ahoraック lo que queremos. Acá viene la parte más grande. Y ahora están en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Piel de gallina. Si quieres botar mis cuadernos Si quieres borrastre a mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogueta a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme en la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Diez de diez, amigo ¿Qué puedo decir? Esta chica canta hermosa Ahora esta Y una más Que me gusta Una de Carlos Rivera cantó de ella La verdad Hermoso Música Música Música